El proyecto de peatonalización ha provocado mayor número de robos en el centro de la ciudad, aseguraron los gerentes de bares y restaurantes de los alrededores del Jardín de las Rosas, quienes han padecido de robos a mano armada en el lugar y también a la hora de la salida de los empleados. Al respecto, Gloria Lázaro, encargada del restaurante Bar La Casona de las Rosas, señaló que esta situación de inseguridad no la vivían cuando estaba abierta las vialidades, pues en un trimestre apenas registraban un solo asalto hasta antes de la peatonalización. Ahora, de 10 locales que hay en una manzana, 8 han sufrido atracos por la falta de seguridad. De igual forma, indicó que desde que el Ayuntamiento de Morelia comenzó con el experimento de cerrar las calles a finales del año pasado y principios de este, de enero a la fecha, los índices de robos se han disparado considerablemente, a tal grado de que en un lugar es asaltado dos veces por semana. Por lo anterior, entre los gerentes de los bares afectados, quieren hacer público la situación ante los medios de comunicación, con la falta de que la finalidad de que la autoridad resuelva la problemática, ya que temen que el fenómeno haya impactado a los clientes, pues en las últimas semanas se van más temprano para evitar la soledad de las calles. En ese sentido, dijo que en cuanto a la seguridad de proximidad, la afectación es bastante grande, ya que esta funciona de 9 a 21 horas del día. Y pues eso no le sirve, porque la inseguridad se acentúa por la madrugada. Lo mismo pasa con el Grupo Tigre, pues este medio privado ocupa o está en servicio durante el día y no en la noche. También dijo que el proyecto de la peatonalización es bueno, pero no está bien planeado porque hay descuido de la seguridad. No se preguntan cómo va a entrar una ambulancia en una emergencia o cómo se hará una persecución de un delincuente si las vialidades no son de fácil acceso y pues están totalmente expuestos al peligro. Asimismo, comentó que en cuestión económica han notado bajas desde el cierre de las calles de Nigromante y en los alrededores. ¿Por qué sus clientes frecuentes prefieren ir a plazas comerciales donde hay estacionamiento que cobra 12 pesos la hora y evitar el conflicto de estacionamiento del centro, así como de los abusos de los lugares que piden 18 pesos por hora porque no hay una regulación por parte del ayuntamiento? Carla Yala, respuesta.